Tenemos una gran noticia para los hinchas argentinos de todo el mundo, hace unos minutos se lanzó un vídeo en las redes sociales oficiales del videojuego llamado FC24, donde vemos el regreso del club River Plate al simulador de fútbol de Electronic Arts, en este vídeo que hace énfasis a la bienvenida de este club a este título, podemos ver las camisetas oficiales, logo oficial del club, hinchas, instalaciones, su estadio, entre otros detalles, promocionando este nuevo acuerdo entre River Plate y Electronic Arts, con esta información se rumora que llegarán nuevas faces escaneadas, la posible llegada de su estadio a este juego y más contenido por definirse, sobra decir que con este anuncio konami pierde la exclusividad de esta licencia, aunque es importante mencionar que hasta este momento este club sigue licenciado en eFootball 2024, suscríbete al canal para ver más noticias. Bienvenidos gamers, aprovechen los regalos del canal, cada mes estaremos regalando códigos para que descarguen juegos gratis, complementos para videojuegos y por si fuera poco una tarjeta de regalo con un valor de 20 dólares para playstation o xbox u otros dispositivos, para que puedan comprar monedas eFootball, fifa points, dlcs o juegos. Suscríbanse al canal, síganos en todas nuestras redes sociales y estén atentos al podcast que subimos llamado eFootball community, donde publicaremos los códigos para que puedan obtener estos regalos. También ya abrimos nuestra tienda en línea, donde podrás comprar mercancía oficial del canal, como son sudaderas, playeras y hoodies, aprovecha nuestros descuentos que publicamos en la página. El link se encuentra en la descripción del video.